Bueno, muy bien, nuevamente muy buenas tardes, a todos bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto que nos acompañen en esta segunda sesión de este taller 4.0. Doy la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Javier Peláez, que nos va a acompañar en esta segunda sesión. Doctor Javier, excelente tarde y bienvenido y bienvenida. Tenemos más de 20 personas en estos momentos en sala, muy pendientes, muy atentos precisamente a esta segunda sesión. Y también, cuando nos lo permitas, abriremos el chat para las preguntas, buscar unas preguntas de nuestra sesión primera que debemos cubrir, en temas de liderazgo, de transformación digital y en temas de humanización de las organizaciones. Doctor Javier, tiene la palabra y nuevamente bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, una tarde más. Hoy vamos a hablar de reclutamiento. Vamos a hablar de reclutamiento 4.0 y después de estos problemas técnicos que hemos tenido, espero que se solventen y podamos avanzar. Vamos a hablar de reclutamiento 4.0, de la empresa moderna, de cómo se hacen los procesos de selección en las organizaciones a nivel mundial en estos tiempos que decíamos el otro día que eran tan convulsos, tan de cambio y sobre todo digitalizados. Por lo tanto, sin más dilación y esperando Silvia a guardar esos últimos 10 minutos que siempre tenemos pendientes para poder consultar todas las preguntas y atender a nuestros usuarios, pues sin más dilación voy a poner el fondo pertinente, con su permiso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sin más dilación digo, vamos a proceder a... A ver si soy capaz. Le recordamos que todas sus inquietudes de la sesión pasada o de o producto de esta sesión, usted las puede inscribir en la... en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Al final voy a hacer lectura de las mismas para preguntarle al experto. No doy con ello, perdónenme. En casos que hoy estamos teniendo problemas, les pido disculpas. Muy bien, ¿qué sucede? Pero vamos a intentar solventarles. Bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar compartiendo como venimos haciendo hasta ahora. Efectivamente, para hablar de talento, vamos a hablar de talento, vamos a hablar de cómo se hacen los procesos de selección y vamos a complementar la parte que teníamos el pasado martes para poder hablar de las soluciones de talento en la empresa moderna. La jornada de hoy tiene como título reclutamiento en la era digital y es por ello por lo que nos disponemos, sin más dilación, a hablar de la evolución histórica del reclutamiento, el impacto de la transformación digital, las nuevas tendencias en los procesos de selección, las fases del proceso de selección, las claves y técnicas para superar los procesos y después una serie de conclusiones que me permitiré preguntarles o atender todas las preguntas que ustedes tengan. Sin más, comenzamos. Si te parece, Silvia, no sin antes hablando de dónde veníamos. Yo creo que es algo absolutamente importante para saber cuáles son las pautas que veníamos utilizando en los procesos de selección y hacia dónde nos dirigíamos, de dónde veníamos en esto de la evolución de los procesos de selección. Veníamos del reclutamiento tradicional, el que denominamos versión 1.0 de los años 90, principios del 2000 quizá, en el que el reclutamiento estaba basado en las búsquedas de empleo a través de las páginas especializadas, de los diarios locales y nacionales, de las revistas, de lo que estaba en papel impreso, que efectivamente hoy poco tiene que ver con el reclutamiento que manejábamos y que esto nos llevaba a que a principios de los 90 pudiésemos trabajar con este tipo de currículums enviados y demás. Esto era bastante limitado porque evidentemente no nos permitía tener acceso a la información de las compañías, de las organizaciones y de las organizaciones hacia nosotros tampoco porque evidentemente no había lugar a que tuviesen información adecuada para que nosotros pudiésemos mostrarle esa información, como hoy sí que a golpe de un clic podemos encontrar ese tipo de información. A partir de ahí, a partir de los principios del 2000, tenemos el reinado de Infojobs y de las webs dinámicas, en el que ahora sí, y es a partir de esos años cuando las webs corporativas empiezan a ponerse de moda y empiezan a estilarse, y es cuando ya todas las compañías empezamos a poder tener acceso también a la información de los candidatos, y los candidatos tienen muchísima más información de las organizaciones, y esto nos lleva a cambios profundos en el que Internet se adueña de los procesos de selección en el que las webs dinámicas juegan un papel fundamental. Digo el reinado de Infojobs porque aquí en España, en Europa, y cada uno en sus países concretos, las webs efectivamente tienen un papel absolutamente fundamental, y las webs de empleo, ya sea Indie, como Monster, como Jopantalen, o como todas las páginas que ustedes en sus propias regiones y en América han venido utilizando ya desde los años 2000 y en adelante. Esto es lo que denominamos el reinado de las informaciones de los trabajos a través de las webs especializadas. A partir de ahí, tenemos que hablar sin duda del reinado de las redes sociales y sobre todo de lo que hoy en día nos ocupa, que es LinkedIn, que hoy vamos a hablar bastante, si me permiten, de esta red porque es algo fundamental. Las redes sociales a través de ofertas colgadas y utilizadas para captar talento, ya sea bien Facebook, ya sea bien Instagram, o ya sea sobre todo las webs más profesionales como pueden ser efectivamente redes como LinkedIn. Y esto es una versión 3.0 que comienza en los años 2010, un poco antes quizá, y que llega hasta nuestros días, en el que LinkedIn es la reina absoluta para la captación de talento. Yo les puedo decir que los headhunter a nivel local y nacional e internacional, pues muchas veces solo utilizan esta fuente para filtrar candidatos adecuados a sus organizaciones o a los clientes que les demandan los perfiles concretos. Y esto nos lleva a los recursos humanos 4.0, que es lo que estamos viviendo en estos momentos y es lo que tiene mucho que ver con la transformación digital en los procesos de selección. Los recursos humanos 4.0, que efectivamente tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo y que apuntamos en la sesión anterior, el jueves pasado, el martes pasado, que habla de la revolución digital, de esa influencia de la inteligencia artificial, de la aparición de las nuevas formas de trabajo, de la big data, de la ciberseguridad, de los recursos humanos 4.0, del famoso endomarketing, hoy vamos a hablar mucho de endomarketing, del employer branding, de las metodologías agile, de los nuevos líderes 4.0, de los nuevos espacios de trabajo, de la responsabilidad social corporativa y de la sostenibilidad y de aquello que denominábamos el otro día y que hoy volveremos a hablar del people first. El people first como política absolutamente crucial, esencial, sobre la que pivota y se basa en todas las políticas de las organizaciones a nivel mundial, las personas por delante y esto se ve en las nuevas tendencias y los últimos informes que manejamos de hacia dónde va el futuro del trabajo. Y sin duda el otro día apuntamos algo en ese sentido. Decíamos que el futuro del trabajo tiene mucho de digitalización, tiene mucho de sostenibilidad, pero también y sobre todo tiene muchísimo de humanización y de personalización en las personas, de liderazgo coaching para pivotar todos los ejes de las estrategias de gestión de la empresa en torno a las personas, a sus emociones, a su desarrollo, a su retención en las organizaciones de toda índole. Los procesos de selección en la nueva era, ¿en qué se basan? ¿Qué es lo que nos ha venido a traer esta nueva digitalización, esta nueva era en la que realmente estamos inmersos? Pues por un lado en el social recruiting, con sus ventajas y con sus advertencias, que sí en este punto me gustaría apuntar. El social recruiting tiene una serie de ventajas que no se nos escapa para nadie y es que hoy en cualquier lugar del mundo y con una conexión adecuada a internet podemos buscar a golpe de clic a cualquier persona allí donde se encuentre y podemos buscar información exhaustiva a través de su perfil de Facebook, a través de su perfil de Twitter, a través de su Instagram, de su TikTok incluso y podemos ver efectivamente cómo es esa persona, si se alinea, sus principios y valores. Bueno, efectivamente conocer un poco más la persona y el profesional si es adecuado a lo que nosotros podemos estar buscando. Esto no es para nada pacífico y es un tema absolutamente debatible. Si las organizaciones tenemos que basar nuestro reclutamiento en investigar las vidas privadas de las personas o esto roza lo poco ético. Bueno, esto nos llevaría muy lejos. Lo que sí que es cierto y aquí debo de ser absolutamente honesto con ustedes es que en función del perfil que se esté buscando no es menos cierto que los que se dedican a headhunting y yo me he dedicado bastantes años en mi vida pues sí que es cierto que igual no le dedicamos muchísimo tiempo pero sí que hacemos un recorrido acerca de quién es esta persona y efectivamente para ver si se adecua sus pronunciamientos o su posicionamiento ahí fuera pues no es descabellado y no tenemos que tener ningún problema porque efectivamente hay muchísimas personas saben ustedes que a través de redes sociales como Twitter pues muchas veces pierden las formas y no se van a convertir en candidatos idóneos para nosotros social recruiting absolutamente esencial con sus ventajas y sus advertencias ¿por qué? porque les puedo poner muchos ejemplos al respecto ¿no? de cómo perder un trabajo o la reputación en un segundo el caso Petsense que es un caso paradigmático que sucedió en Estados Unidos de cómo una persona a través de sus manifestaciones en Twitter que se manifestaba públicamente acerca de cómo las mujeres daban el pecho y amamantaban a sus bebés públicamente y esto a esta persona que era gerente de una de las de las tiendas de Petsense más famosas en Estados Unidos pronunció unas desafortunadas palabras en un tweet en el que amenazaba a los bebés y a sus madres si volvía a ver un pecho descubierto en un parque público ¿no? y eso se hizo viral y Petsense tuvo que pedir disculpas públicas y desvinculó a la persona y se quedó sin trabajo ¿no? o la guardería ¿no? un caso paradigmático de que una persona iba a empezar a trabajar después de mucho tiempo y a través de Facebook hizo unas manifestaciones diciendo que ella por fin había encontrado trabajo pero que odiaba a los niños ¿no? entonces bueno pues esto llegó a oídos de los dueños de la guardería y en la propia red Facebook le dijeron que bueno que no se preocupase que no iba a empezar nunca en esa guardería ¿no? pero otro de los casos que se ha hablado mucho en los últimos tiempos es el tuit racista de una de las directoras de comunicación más importantes de las agencias de Estados Unidos ¿no? que a punto de salir de viaje a Sudáfrica no se le ocurre otra cosa que decir en un tít que tenía miedo de coger el SIDA porque se iba a ir a África y después a continuación en el mismo tuit dijo ah bueno yo soy blanca ¿no? esto que podía quedar como una especie de broma se hizo viral y en el tiempo que tardó el avión de llegar de Estados Unidos a Ciudad del Cabo en Sudáfrica se hizo viral esas 12 horas y todo el mundo ya estaba pendiente del aterrizaje de esta mujer y cuando llegó pues evidentemente pues tuvo que sufrir pues el acoso de los medios y no solo eso sino que se quedó sin trabajo ¿no? por decir esa barbaridad y hacerlo públicamente y así podríamos poner cientos de ejemplos ¿no? es decir es importante tener en cuenta que desde un punto de vista de reputación puede acabar con nuestro trabajo o puede no darnos acceso a un trabajo pero además tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad aquí juega un papel fundamental y es que efectivamente la ciberseguridad tenemos que tener en cuenta que también tiene mucho que ver con el tema de las de los procesos de selección ¿cómo podemos estar lo suficientemente vulnerables a los ataques de los cracker que decíamos el otro día que había que distinguir de los hackers ¿verdad? y esto también bueno pues nos hace tomar ciertas precauciones ¿no? y aquí tenemos que hablar del phishing que el otro día lo apuntamos el phishing como bueno pues esta disciplina del ámbito de la ciberseguridad que que se ha convertido en lamentablemente demasiado típica y demasiado habitual y es que como los ataques masivos indiscriminados a través del link que encierran virus o que encierran bueno pues otro tipo de malware ¿no? pues pueden ser bueno pues peligrosos ¿no? para las personas que bajan la guardia y que en linkedin o otro tipo de redes también se están habituando a estilarse ¿no? o en los sms también de los móviles ¿no? no sé si ustedes en algún momento después me lo dirán si han recibido alguna vez un mensaje de texto o un correo electrónico de una empresa en el que se le pedía que hiciese algo de inmediato ¿no? y si esto es así pues bueno hay que analizar el por qué nos mandan esto y hay que tener ciertas precauciones para no correr riesgos innecesarios ¿no? a partir de ahí las reglas para intentar realizar un phishing ya saben ustedes ¿no? siempre se intenta inspirar confianza utilizan logos para ganar en credibilidad provocan respuestas emotivas pues instantáneas incluyen correos electrónicos hacia un enlace creíble incluyen saludos genéricos y por lo general pues también muchas veces las prisas hacen que también tengan errores gramaticales o ortográficos e incluyen una solicitud de acción para que hagan algo inmediatamente y esto nos permite el no tener una reacción lógica y reflexiva ¿no? que nos hacen bueno pues tomar decisiones rápidas y esto puede ser un problema importante ¿no? ejemplos hay muchísimos ¿no? yo estoy seguro que muchos de ustedes han sufrido este tipo de ataques y se han visto envueltos en este tipo de intentos de hackeo ¿no? y de craqueo y de vulnerabilidad de datos ¿no? en LinkedIn hay que tener en cuenta que si nosotros nos encontramos con notificaciones o con invitaciones de personas dudosas hay que corroborar que ese perfil es serio y es digno de merecer confianza en Twitter pasa tres cuartos de lo mismo y en cualquier tipo de red pues hay que tener todas las precauciones ¿no? y eso tiene mucho que ver con el empleo porque hoy en día las ofertas vienen mucho por la red del social recruiting de LinkedIn por ejemplo y bueno pues los crackers utilizan esta vía para intentar vulnerar ese tipo de información y de perfiles ¿no? la caja del hacker que no hacker está compuesta por ese phishing por esa vulneración de wifi por esos bots esos robots automáticos que se instalan cuando nosotros pinchamos un link que está podrido por dentro y hay que tener cuidado en ese sentido ¿no? simplemente hacer esta en este punto esta apelación a la prudencia porque es absolutamente importante que tengamos en cuenta que todos estamos bajo este tipo de bueno pues de susceptible ataque ¿no? y si hablamos ya de tendencias desde un punto de vista de los procesos de selección tendríamos que hablar de la gamificación de la gamificación bueno pues como tendencia y disciplina absolutamente crucial hoy en día en cualquier tipo de proceso de selección ¿la gamificación qué es? pues la gamificación es decíamos el otro día y adelantábamos era la teoría o cómo a través de los videojuegos podemos llegar a plantear un proceso de selección en el que planteamos juegos concretos como puede ser un escape room como puede ser un puzzle como puede ser una serie de preguntas un caso concreto para que se dinamice un grupo de candidatos y es a través de esos grupos y esos equipos cómo se permite analizar comportamientos y ver realmente si es un perfil que nos interesa para nosotros ¿no? por tanto la gamificación en el que nosotros por ejemplo dentro de Manpower ya venimos utilizando hace mucho tiempo y es una disciplina que nos permite también bueno pues captar talento joven ¿no? porque también hay que hacer guiños a estas nuevas generaciones y utilizar herramientas en las que ellos se sientan cómodos ¿no? la finalidad efectivamente de la gamificación en las elecciones de personas es solucionar diversos problemas presentes en los sistemas de reclutamiento ¿no? se consigue por tanto incorporar el entretenimiento en ámbitos donde no es habitual lo cual provoca una mayor eficiencia y el diseño de esas estrategias de gamificación pues efectivamente incorporan algunos de los elementos de diseño de un juego basándose en reglas que facilitan y animan al usuario pues a explorar y aprender mediante el uso de mecanismos de retroalimentación ese tipo de comportamientos ¿no? se trata de elementos estratégicos hoy en día para enriquecer los procesos de selección ¿no? se incrementa la creatividad se mejora la experiencia de usuario luego hablaremos de los de los graduate program y cómo se ven utilizando a nivel mundial por todo tipo de organizaciones y es un servicio absolutamente relevante de cara a atraer talento y retener talento ¿no? porque al final también estamos trabajando para la marca eterna luego si quieren profundizamos en las preguntas sobre este particular ¿no? el objetivo número uno es atraer y fidelizar talento no se nos escapa a nadie y por ello la gamificación ayuda a que los profesionales mejoren su satisfacción se sientan más motivados más comprometidos y más involucrados ¿no? la gamificación por tanto también permite hacer mucho más atractivo y dinámico todo lo que tiene que ver con procesos de selección y de aprendizaje y no solo procesos de selección sino que también la gamificación juega un papel fundamental y un rol importante en los asesmen de carreras profesionales en el que se proporciona también unas dinámicas absolutamente atractivas y creativas a través de los juegos de videojuegos para poder promocionar y ver el potencial que nuestros candidatos tienen dentro de la ampliabilidad interna de cada uno ¿no? principales técnicas de gamificación hay muchas ¿no? pero por ejemplo las barras de progreso son muy habituales que cumplen un papel esencial y que ayudan a los candidatos a poner el foco en los objetivos y maximizar el nivel de esfuerzo las recompensas es decir todo lo que tiene que ver con juegos de recompensas que tienen como finalidad satisfacer la necesidad de candidatos de sentir lo que se está haciendo correctamente las tablas clasificatorias que es una técnica esencial para identificar a los mejores candidatos ya que incluye una clasificación con esos objetivos y tareas predefinidas ¿no? los puzzles lo decíamos anteriormente el realizar un networking online y si hablamos de ejemplos de lo que se está haciendo en esto pues podríamos hablar de Google por ejemplo a través del Code Jam Software Writing que es una forma de encontrar nuevos talentos y que Google ya lleva utilizando durante muchísimo tiempo ¿no? mediante el uso de esas estrategias ofrecen recompensas monetarias y lo que se hace también es de alguna forma atraer talento mediante el poner pruebas a potenciales candidatos hacia ellos ¿no? Coca-Cola también a través de estos juegos viene utilizando también ese tipo de de herramientas Coca-Cola México también hace mucho que lleva utilizando también ese tipo de herramientas y bueno es una de las pioneras en estas herramientas ¿no? Sanitas como modelo de formación en técnicas basadas en aprendizajes o el propio grupo al que pertenezco en Manpower en el que venimos ya trabajando en el gaming hace muchos años para atracción de talento e incluso para personal servicio de otro tipo de compañías ¿no? Ya hablaremos luego pero como hay compañías que ya apuestan por talento joven no saben cómo realizar ese tipo de atracción de talento y nos encargan a nosotros el poner en marcha y diseñar a través de la gamificación procesos adecuados del inbound recruiting que luego hablaremos para captar talento joven ¿no? Pero si hablamos de nuevas tendencias en reclutamiento 4.0 tendremos que hablar de machine learning y la inteligencia artificial aplicada a recursos humanos necesariamente ¿no? Y es que a través de software de gestión como People Analytics u otro tipo de herramientas por lo que me permite es segmentar adecuadamente los candidatos adecuados si voy a buscarles al mercado o si voy a buscarles en otro tipo de herramientas y además también me permite a través de herramientas lógicas de bases de datos lógicas y de segmentar datos que realmente son relevantes carreras profesionales y planes de carrera y planes de formación concretos de desarrollo para las personas y cómo les visualizo a futuro ¿no? Es una herramienta que me va a permitir con una analítica muy completa y como ya digo con la inteligencia artificial detrás el posibilitar ese tipo de avances ¿no? Que de otra forma sería absolutamente imposible pero si hablamos de tendencias y de tendencias en este ámbito absolutamente bueno pues digitalizado tendremos que hablar de la importancia que tiene el employer branding ¿no? La marca de empleador y hoy en día las organizaciones están invirtiendo en muchísimos recursos y muchísimo no solo económicos sino de toda índole en trabajar esas marcas ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma se van a quedar fuera del talento y están haciendo apuestas realmente decididas para que allá afuera en el mercado de trabajo se les conozca como bueno pues como una empresa top en empleo top de condiciones en el que se se trabaja esa marca de buen empleador ¿no? En el que las condiciones son adecuadas el clima laboral es adecuado hay un equilibrio entre retribución económica y no económica lo que denominamos salario emocional y ese tipo de cosas son esenciales ¿no? Por lo tanto el employer branding no es otra cosa que la marca de una empresa como empleador ¿no? Es la imagen que tiene una compañía pues no solo hacia sus clientes que también es muy importante es decir la imagen repercute 360 en todo lo que tiene que ver con los stakeholders sino y es en la charla en la que nos ocupa hacia sus posibles candidatos ¿no? Es decir estamos trabajando políticas que permiten atraer candidatos óptimos ¿no? ¿Qué beneficios tiene? beneficios tiene mucho ¿no? Beneficios tiene muchísimos si hablamos de beneficios podemos hablar de que lo que estamos consiguiendo es atraer a los mejores lo que estamos es lanzando un mensaje hacia adentro para que nos sintamos orgullosos de estar perteneciendo a este tipo de compañías estamos bueno pues de alguna forma apostando decididamente en mejorar la reputación ahí fuera de cara a potenciales clientes también ¿no? Por lo tanto ¿a quién no le gusta hacer negocios con una empresa que es atractiva para trabajar ¿verdad? Por lo tanto beneficios son muchísimos se están se están demostrando a cada paso de una forma cuantitativa y cualitativa y es por ello por lo que las empresas y organizaciones de toda índole llevan mucho tiempo apostando por estas herramientas ¿no? Pero hay que tener antes de lanzarse a este tipo de estrategias implementarlas y diseñarlas hay que tener ciertos aspectos que tienen que estar absolutamente claros ¿no? Por un lado la identidad de la compañía ¿no? Tenemos que ser capaces de identificar cuál es nuestro propósito cuáles son nuestros valores cuáles son nuestros principios y esto es absolutamente imprescindible antes de diseñar cualquier tipo de política de employer branding tenemos que saber cuál es nuestra esencia ¿no? Cualquier política estratégica de empresa está claro que debe tener en cuenta esto ¿no? Pero tenemos que alinearlo con este employer branding ¿no? También tenemos que tener muy claro cuál es el tipo de persona que deseamos y aquí me permite encañada en los programas de talento de talento joven los graduate program es igual de esencial es decir yo he trabajado con empresas en los que ni ellos mismos sabían muy bien qué tipo de perfil querían ¿no? Y esto es muy peligroso porque al final las personas que incorporamos sean jóvenes o sean senior pues después van a ser prescriptores o no de nuestra propia marca y si se encuentran frustrados con lo que se han encontrado dentro pues efectivamente o las expectativas están frustradas pues vamos a tener un problema de serio ¿no? Por lo tanto primero ¿qué es lo que queremos y para qué lo queremos? ¿no? ¿qué tipo de perfil queremos y para qué queremos incorporarle? ¿no? y cuál es el rol que va a jugar y cuál es el proceso que vamos a llevar en el desarrollo de esa persona ¿no? Es muy importante tener en cuenta cuál es el proceso desde el inicio hasta el final que vamos a llevar a cabo en este tipo de reclutamiento ¿no? A partir de ahí transmitir con claridad qué aportamos como valor añadido es algo también esencial ¿no? ¿cuál es nuestro auténtico valor añadido en nuestra organización y después ponerlo en valor ¿no? Comunicar absolutamente los valores la cultura y los beneficios y aplicar todos los aspectos de la marca del empleador como algo absolutamente fundamental por lo tanto tenemos como parte fundamental la reputación de la empresa que es algo absolutamente esencial tenemos la cultura corporativa como algo también absolutamente esencial a tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de políticas tenemos que tener muy en cuenta las relaciones personales que queremos generar y que se están generando la realización personal ¿cómo la vamos a trabajar? porque es algo que se está valorando muchísimo por parte de todo tipo de generaciones por lo tanto ojo con esto que los salarios sean absolutamente competitivos que es algo también que se está poniendo en valor y los salarios competitivos no quiere decir que sean ni los mejores ni los peores quiere decir que sean lo suficientemente competitivos como para atraer talento pero que no estén por encima tampoco del mercado por eso hay que hacer un ejercicio de comparativa en el mercado para ver cómo nuestro sector está fluctuando en salarios cómo está trabajando las empresas del sector y cómo nosotros tenemos que adecuarnos a esas políticas salariales esto es absolutamente fundamental realizar y desarrollar y diseñar planes de formación long life learning y el otro día si se acuerdan el pasado martes hablábamos un poco de esto y cómo es absolutamente fundamental el que tengamos todos en cuenta no solo las organizaciones sino nosotros como personales y candidatos que todos estamos en activo estemos con trabajo o no cómo es imprescindible que tengamos en cuenta que los tiempos que corren entornos buca entornos digitales entornos cambiantes en el que cambia todo de hoy para mañana tenemos que estar formándonos el resto de nuestra vida antiguamente no era del todo así siempre se nos había dicho que con hacer un máster o hacer una carrera o un doctorado una maestría y saber dos idiomas ya nos valía pero hoy en día ya no es así lamentablemente estamos ante un entorno muy cambiante un entorno muy exigente las organizaciones necesitan constantemente reciclar competencias y nosotros tenemos que estar constantemente desarrollando estas habilidades y estas competencias de manera casi diaria por lo tanto los planes de formación de las organizaciones tienen que ser en la modalidad long life learning planificar a mayores y a largo plazo en qué va a consistir este desarrollo competencial tenemos que ser capaces de crear un buen ambiente de trabajo y esto es esencial ¿por qué? porque si preguntásemos en los informes últimos que manejamos se puede ver cómo las nuevas generaciones no van a tolerar cualquier tipo de ambiente de trabajo y lo que se valora es efectivamente que haya una flexibilidad que haya un emprendimiento interno es decir que las personas sean capaces efectivamente de tener un protagonismo exhaustivo sobre cómo se les valora sus opiniones y cómo son escuchados y que el ambiente de trabajo efectivamente sea lo suficientemente óptimo para que esto se cree que los gritos los malos ambientes ya no se toleran y que evidentemente por esto es tan importante todas las políticas del liderazgo coaching que se deben de aplicar por eso el 9 es un paso absolutamente fundamental estamos ante una transformación hacia un liderazgo consciente y hacia un liderazgo coach ¿qué es esto del liderazgo coach? a pesar de que el coaching muchas veces nos han vendido y perdona nos han vendido que es una herramienta de venta una herramienta efectivamente solo pensada para ejecutivos no es del todo así se ha demostrado cómo efectivamente a través de modalidades de empoderamiento de acompañamiento podemos llegar a trabajar con los equipos de trabajo de forma mucho más efectiva y podemos llegar efectivamente a trabajar bueno pues equipos de alto rendimiento y que saquen proyectos adelante y que se impliquen en los proyectos que sientan la camiseta que tengan un sentimiento de pertenencia de la organización que tengan una delegación de tareas y de funciones adecuada para poder realmente efectivamente poder sentirse a gusto en esa organización por lo tanto el liderazgo coaching como una tendencia absolutamente fundamental y que es esencial en las organizaciones y como no si hablamos de tendencia tenemos que hablar inexorablemente de sostenibilidad y de políticas de responsabilidad social corporativa como esto es algo que está absolutamente en boca de todo tipo de organizaciones todas las estrategias están basadas en sostenibilidad y en políticas de responsabilidad social corporativa por lo tanto por un lado tenemos digitalización claro por otro lado tenemos otro bloque importantísimo que es hacia un liderazgo coaching es un liderazgo de empoderamiento es una nueva forma de ver a las personas que nos rodean en los colaboradores tenemos un potencial brutal que no estamos empleando tenemos un talento escaso a nivel mundial es un gap que existe y que está encima de la mesa como una preocupación brutal el otro día no sé si lo han leído pero la noticia saltaba con unas alarmas brutales en Estados Unidos en el año 2021 casi 40 millones de personas han abandonado voluntariamente su puesto de trabajo porque su ambiente era lo suficientemente tóxico para no soportarle por lo tanto entre que las personas estamos cambiando nuestra forma de ver entre que la situación es absolutamente caótica cambiante volátil impredecible con esto del COVID con esto de la pandemia y con muchísimas cosas que están sucediendo en el mundo y que además el talento es escaso y que no logra suplir las necesidades de todas las organizaciones pues a todo esto le tenemos que añadir las importantes consecuencias que está trayendo el cambio climático y cómo las organizaciones tienen que adaptarse da igual a qué se dediquen da igual que sean petroquímicas que sean de alimentación de automoción de industria de química de lo que sea todas necesariamente tienen que adaptar sus mecanismos metodologías procesos e incorporar a personas que se alineen también con ese tipo de principios de sostenibilidad esto va a ser así está siendo así y poco a poco va a ser pues una obligación como ya casi casi está exigiéndonos todo tipo de normas de gobiernos locales y efectivamente si hablamos de nuevas tendencias tenemos que hablar inexorablemente del salario emocional supongo que hayan hablado hayan oído hablar en numerosas ocasiones del salario emocional que es esto del salario emocional pero es que resulta esencial para cualquier tipo de empresa que trabajen con este tipo de salarios conjuntamente y en equilibrio con la retribución económica convencional que todos conocemos ya sea variable o ya sea fija y es que el salario emocional es aquel componente de retribución no monetaria que conjuga una serie de ventajas y condiciones que hacen que las personas vean como atractivo ese paquete global y por ello se decanten por una organización o por otra ejemplos hay muchos el implementar un horario flexible por ejemplo es uno de los ejemplos de salario emocional más importantes el implementar un teletrabajo el implementar beneficios sociales concretos ya sean seguros planes de jubilación seguros de salud ayuda en la educación de los hijos de guarderías etcétera implementar días libres es decir instalar o instaurar días libres por cumpleaños por cuidado de hijos en situaciones difíciles o trabajar también la formación y facilitar esa formación adecuadamente no formar por formar sino facilitar esos espacios de formación para que las personas de nuestras organizaciones puedan adecuadamente formarse y lo vean como atractivo y también trabajar el reconocimiento y eso tiene mucho que ver con ese liderazgo coaching al que tenemos que tender es decir que no solo hay que juntar o reunir a los equipos de trabajo para decir que no se hace así las cosas sino también se les puede juntar y se les puede reunir para decirles que felicidades están haciendo muy bien las cosas el reconocimiento que es parte de ese liderazgo coaching como algo que sirve para palanca de cambio en los comportamientos en la motivación de los equipos por tanto ejemplos puede haber muchos solo he puesto 6 pero puede haber muchísimos más efectivamente si nos vamos a los datos que corroboran cómo el salario emocional puede cambiar la viabilidad y la competitividad de la empresa y la capacidad de trabajar ese employer branding imprescindible pues bueno si nos vamos a estos datos he sacado unos datos por encima pero podemos ir a datos mucho más profundos tendríamos que según los empleados y los informes podemos llegar a conseguir un 30% más innovadores a los empleados que los empleados felices son un 33% más productivos que el ausentismo que saben ustedes que es aquello que aquella condición aquella aquel ratio que bueno que define las ausencias en los puestos de trabajo pues disminuye hasta un 51% disminuye a la mitad y que la percepción del salario emocional efectivamente hay que adaptarla en función a las generaciones que tenemos dentro de los de las organizaciones no es lo mismo trabajar con políticas concretas con millennials que con generación X que con baby boomers y así sucesivamente tenemos que ver qué es lo que quieren esas personas e intentar hacer ese análisis para diseñar adecuadamente políticas concretas que sean lo suficientemente atractivas para las personas que han nacido entre los 80 y los 1000 para las personas que han nacido un poco antes entre 70 y 80 para los baby boomers que son los nacidos antes de los 70 y no va a ser lo mismo evidentemente las personas que han nacido pues hace 18 19, 20 años que son personas digitalizadas de base que van a tener otros condicionantes absolutamente y esto nos lleva a hablar del endomarketing dentro de lo que es el employer marketing el employer branding la importancia de la marca de empleador hacia adentro ahora ya vamos a estar hablando hacia adentro qué es este employer branding y por qué es imprescindible bueno es imprescindible porque los trabajadores son los mejores embajadores de una marca que tiene una empresa yo creo que a nadie se nos escapa cómo nosotros podemos llegar a fiarnos de que una empresa es lo suficientemente atractiva y que se vive bien en su seno pues efectivamente porque los propios trabajadores van a decir públicamente o en privado qué les parece su propia organización si una empresa tiene muchísima rotación es decir si en una empresa salen constantemente trabajadores o tiene un índice de rotación elevadísimo o tiene un índice de ausentismo elevadísimo es decir que las personas se ponen con un porcentaje muy frecuentemente y no acuden a sus puestos de trabajo es que algo pasa son indicadores efectivamente de que algo está fallando en estas organizaciones por lo tanto es absolutamente imprescindible trabajar ese endomarketing es decir no solo el marketing hacia afuera no solo esa reputación hacia afuera que todos la entendemos es decir trabajar con esa marca de empleador hacia nuestros competidores hacia nuestros stakeholders hacia los candidatos potenciales sino también hacia adentro mirar hacia nuestros propios colaboradores preguntarles cómo se sienten en qué les podemos ayudar escucharles activamente con buzones de sugerencias pero no ficticios sino reales hacerles partícipe trabajar ese recorrido ese itinerario de empleado hacia adentro el endomarketing entendido hacia adentro por lo tanto es importante elaborar estrategias adecuadas que puedan generar buenos climas laborales imprescindibles para garantizar el éxito pues evidentemente de la compañía y ser capaces también de atraer ese talento que también se convierte en imprescindible ¿no? ¿por qué? porque al final lo que tendemos las organizaciones es a tratar a los empleados como a nuestro propio cliente ¿no? y esto no siempre ha sido así nosotros pensábamos en las organizaciones habituales ¿no? que los empleados eran una cosa y los clientes a los que nos dirigíamos eran otra bien distinta pero hoy en día con las nuevas políticas pues se ha llegado a la conclusión y sobre todo visto la rotación que existe fíjense ustedes los datos de Estados Unidos o los datos en España por ejemplo ¿no? que los años de media de promedio que una persona está en una organización son de dos años y pico tres años ¿no? que es realmente escasa ¿no? por lo tanto las políticas de endomarketing lo que vienen es a poner solución de alguna manera y a ser creativos para ver hacia dónde podemos poner la solución el foco el interés para trabajar al empleado como un propio cliente ¿no? porque es una estrategia que viene utilizada sin duda lo que va a mejorar es el clima laboral y la comunicación interna ¿no? porque la comunicación no me canso de decirlo es uno de los apartados más importantes que tiene todo tipo de organización y es por la comunicación interna no solo externa sino también interna parte del endomarketing es a través de la comunicación cómo podemos llegar a conseguir trabajadores más motivados más productivos que sientan más pues evidentemente la corporación a la que pertenecen o por contra si los canales de comunicación o los mensajes de comunicación y este tipo de políticas de comunicación se están mal utilizando pues estamos viendo cómo la rotación se dispara la sentimos se dispara y evidentemente nuestro employer branding también se dispara porque no vamos a ser buenos embajadores de marca si lo que tenemos es la tasa de salida de nuestros propios empleados por baja voluntaria pues disparada ¿no? por lo tanto vamos a empezar a ver a nuestros propios empleados como nuestros propios clientes ¿no? las claves están en los procesos de comunicación no lo voy a volver a repetir pero es una parte absolutamente esencial en los procesos de integración es decir en los welcoming en los procesos de onboarding es decir en la bienvenida inicial y cómo perciben los propios candidatos en los primeros días en las primeras horas la propia organización y cómo esto lo tenemos trabajado es absolutamente fundamental y después en todos los procesos de motivación procesos de motivación que tienen que ser continuos y constantes ¿no? tienen que ser retadores tienen que convertirse el trabajo cada vez más en una experiencia de colaborador que nos permita también efectivamente hacer partícipe a los colaboradores del devenir de la propia compañía ¿no? si lo que queremos es realmente prosperar y ser viables y tener una capacidad de retención elevada de nuestro talento tenemos que conseguir que los trabajadores se motiven ¿no? a través de metodologías de liderazgo coaching metodologías de mentorización de assessment de otro tipo de políticas podemos llegar a conseguir que analizar que cómo está viviendo esta persona X colaborador concreto cómo está viviendo su pertenencia a la organización en qué le podemos ayudar cuáles son sus sugerencias de mejora escucharle activamente pero realmente después hacer un plan de acción que no se queden palabras vacías ¿no? por lo tanto la comunicación la integración y la motivación como claves o partes de las claves del diseño y ejecución de estos planes de endomarketing ¿no? los beneficios del marketing son muchísimos sobre el endomarketing ¿no? tenemos efectivamente disminuye la rotación del personal y la fuga de talento mejora el clima laboral entre la empresa y los trabajadores mejora el ambiente fideliza a los empleados convirtiéndolos en verdaderos embajadores de marca aumenta la motivación y el compromiso del personal mejora los resultados en la resolución de problemas o fallos y reduce sin duda el asentismo ¿no? por poner algunas mejoras o algunas ventajas pero podríamos hablar de infinidad de ventajas que tiene esto de aplicar el endomarketing ¿no? otra de las políticas que más se está utilizando hoy en día para atraer y retener talento es el famoso inbound recruiting ¿no? fíjense ustedes que muchas veces estamos trayendo a colación políticas y estrategias de marketing que las personas de recursos humanos estamos adaptando para hacer las nuestras ¿no? y esto es curioso ¿no? porque el endomarketing no deja de ser es un marketing hacia adentro que en recursos humanos se está utilizando mucho y el inbound recruiting es lo mismo ¿no? el inbound recruiting es ese famoso inbound marketing de las nuevas ventas y el nuevo marketing moderno en el que ya la venta agresiva ha pasado un segundo término y de lo que se está hablando ahora mismo es de esa venta sutil de enamoramiento para poder vender adecuadamente a un cliente ¿no? pues efectivamente el inbound recruiting es lo mismo el inbound recruiting es cómo podemos llegar a captar talento adecuado para nuestras organizaciones de forma sutil es decir a través del enamoramiento ¿no? a través del deseo de generar contenido de valor para que estas estas personas vayan sutilmente interesándose hacia nosotros con landing page con juegos con hacerles partícipe de nuestros contenidos para que poco a poco sean ellos no nosotros los que se enamoren de nuestra propia marca y se conviertan en candidatos adecuados y no solo eso sino que participen adecuadamente a través de algoritmos inteligente artificial que nosotros también vamos a aprovechar a través de los datos que vamos a proporcionar en landing page y etc y además sean los propios prescriptores de nuestra propia marca sean los candidatos seleccionados o no lo sean sino que en Inbound Recruiting lo que hace también es crear embajadores de marca a través de generar experiencias de candidatura experiencias que son absolutamente modernas innovadoras y que hoy en día están en boca de todo tipo de políticas de recursos humanos por lo tanto ¿qué es este Inbound Recruiting? es una innovadora metodología de reclutamiento centrada en el candidato y que evidentemente ayuda a las empresas a atraer ese talento que es absolutamente escaso a nivel mundial ¿para qué? pues para enamorarlo durante el proceso de selección y a contratarlo de forma mucho más rápida se trata de una forma diferente e innovadora de reclutar y evidentemente se trata de hacerle crear una experiencia única es una metodología por tanto que permite crear una máquina constante de recibir candidaturas cualificadas de forma continua a través de esas landing page a través de herramientas inteligente artificial a través de ser capaces de enamorar con contenidos que aporten valor de social media etcétera 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 ¿no? el reclutamiento tradicional versus reclutamiento Inbound podemos tener que el reclutamiento tradicional efectivamente se basaba en esa publicación de ofertas en web de empresas diferentes portales ¿no? ya sea pues el Jopantalen el Monster otras con una pérdida de tiempo y de dinero absolutamente brutal que hoy en día no ha lugar pero que durante muchísimos años sí que ha tenido una importancia fundamental o también nos basábamos en el reclutamiento tradicional en esos contactos a puerta fría ¿no? es decir ya sea con correos electrónicos llamadas o a través de LinkedIn en el que mandábamos un mensaje directamente a un candidato potencial que nos gustaba ¿no? el equilibrio entre la forma tradicional como puede ser la candidatura contactar a candidatos en frío y el Inboard Recruiting y este tipo de nuevas metodologías pues yo creo que es la clave ¿no? al final tenemos que ser y muchas empresas si se fijan ustedes ya están en esta política ¿no? ser capaces de enamorar sutilmente a los candidatos para que los talentos vayan atrayéndose de los contenidos y lo que nosotros queremos mostrar ahí fuera por lo tanto es muy importante como decíamos anteriormente hacer un análisis pormenorizado exhaustivo y concreto acerca de cuál es nuestra auténtica propuesta de valor cuáles son nuestros principios vertebradores y qué tenemos que ofrecer a los candidatos ¿no? y una vez que esto lo tenemos claro salimos al mercado a enamorar a través de Inbound Recruiting ¿no? por lo tanto a través de estas fases como es la atracción la conversión la contratación y el enamoramiento ¿no? ya sea a través de los candidatos concretos que se vayan a incorporar y que serán al final los prescriptores dentro de nuestra propia organización o de esos promotores que efectivamente sean o no sean los que finalmente sean seleccionados nos permitan realmente también que hablen bien de nosotros porque la experiencia de usuario ha sido absolutamente adecuada ¿no? por lo tanto con Inbound Recruiting lo que hacemos es atraer talento convertir de forma más efectiva a los candidatos contratar más rápido y con menos recursos pero sobre todo enamorar durante todo el proceso de selección ¿no? y esto es de lo que se trata Tesla ya viene trabajando esto hace muchísimo tiempo a través de herramientas como Working at Tesla Marriott la cadena de hoteles ya también lo llega trabajando con las campañas Today Journey por ejemplo y nosotros en Manpower pues también a través de herramientas de gamificación como decía herramientas de herramientas de bueno pues de de experiencias reales con programas de talento para intentar atraer a jóvenes talentos y es ahí donde nosotros también ponemos el foco en atraer ese tipo de perfiles que son absolutamente fundamentales para nuestra por nuestros puestos de trabajo y nuestra viabilidad futuro porque el talento suene bien escaso y el acento hay que ponerle en cómo atraer los talentos que hoy en día tienen esos 18 19 20 21 años que están formándose están a punto de concluir sus carreras profesionales y que están buscando las organizaciones que más se ajustan a sus necesidades por lo tanto esto es una pieza fundamental pero todo esto viene motivado porque hay que saber qué es lo que buscan las organizaciones qué es lo que realmente buscan lo que buscan es talento talento por encima de todo el talento ha desplazado al capital en importancia y se ha convertido en el oro del dorado que todo el mundo quiere contratar y retener dónde esté el talento allí donde esté es por lo que la guerra hoy en día es sin cuartel con talento se nace pero también uno puede desarrollar ese talento porque al final el talento es ese conjunto de capacidades de compromiso de acción que es una mezcla de quiero puedo y actúo y que realmente es por lo que las empresas hoy en día matan es decir no se sabe dónde está el talento y por eso se está contratando a Headhunter a empresas para poder captar y buscar realmente donde se encuentra el talento pero ya digo que no tan importante es buscar talento que ya de por sí es importante en un mundo en el que el gap entre el talento y las empresas es absolutamente brutal nunca he visto hasta ahora sino después saber retenerle y por eso esas políticas que hemos visto de endomarketing inbound recruiting employer branding que son absolutamente tendencia a nivel mundial si hablamos de procesos de selección pues evidentemente hemos visto como en los últimos tiempos los procesos convencionales en el que una o dos personas seleccionaban y hacían una entrevista de trabajo a una persona concreta que estaba al otro lado pues se han visto realmente bueno pues variados ¿no? ¿por qué? porque la pandemia nos ha empujado a trabajar desde nuestros domicilios y los procesos de selección han pasado a ser online ¿no? esto ha hecho que todo lo que nos han contado hasta ahora de comunicación verbal y no verbal en equilibrio y ese tipo de herramientas pues nos haya tenido que forzar a adaptarnos a las nuevas metodologías ¿no? las tipologías las fases y todo lo que hemos venido viendo hasta ahora en el antes el durante y el después de la entrevista de trabajo pues ha cambiado inexorablemente y yo creo que va a ser una tónica fundamental porque si hoy en día analizamos las ofertas de trabajo que podemos observar en cualquier portal de empleo o en LinkedIn vemos como muchas de ellas ya están yo diría que un porcentaje mayoritario están bueno pues organizadas a través de entrevistas virtuales e incluso ya son trabajos en remoto al 100% en el que ahí nos lleva a analizar otra parte importantísima ¿no? como es cómo hacemos y cómo llevamos a cabo los procesos onboarding ¿no? porque efectivamente los procesos onboarding presenciales eran absolutamente claros eran fundamentales se tenía una metodología clara de cómo hacerles pero ¿qué sucede con los procesos onboarding de incorporación? online bueno pues eso es otra de las cosas que hoy en día también está en boca de todas las organizaciones para saber cómo es la acogida más adecuada para hacerlo de forma más atractiva y que no se encuentren solos las personas que se acaban de incorporar con nosotros esto el otro día estuve en un congreso en Galicia aquí en Vigo en el que se preguntaba mucho a los ponentes que estaban acerca de cómo se estaba haciendo esto en sus organizaciones concretas ¿no? y cada uno lo hacía de una forma distinta pero ojo porque las cosas y las reglas de juego han cambiado notablemente y esto hace que nos tengamos que replantear absolutamente pues todo ¿no? tanto las pruebas psicotécnicas como las pruebas de personalidad como las pruebas en idiomas ¿no? tanto las dinámicas de grupo por lo tanto esto es lo que yo tenía que contarles hoy el otro día vimos competencias digitales no vamos a repetirlas pero sí me gustaría despedir la sesión de hoy y ya les doy paso a ustedes con la responsabilidad social e individual ¿no? la responsabilidad social e individual y la propia ética que nosotros tenemos que tener en los puestos de trabajo la responsabilidad social e individual la famosa RSI que tiene que ser una obligación absolutamente inexorable para nosotros como candidatos ¿no? si estamos hablando de RSC es decir si estamos hablando de responsabilidad social corporativa de la mano de la sostenibilidad y del medio ambiente y como las acciones de las organizaciones están repercutiendo en su entorno en su hábitat donde se está moviendo y como de alguna forma esa política estratégica no olvidemos que es la RSC tiene que estar bien trabajada de inicio y no se entiende ninguna organización que no tenga implementada un diseño exhaustivo de estrategia en RSC pues evidentemente la otra contraparte es la parte de los candidatos ¿no? nosotros como personas ¿no? efectivamente las empresas están realizando procesos de selección en función de cómo de alineados estamos como candidatos con su cultura con sus principios con sus valores y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta por lo tanto la RSI es decir nuestra propia responsabilidad social como candidatos es absolutamente clave para alinearnos en sostenibilidad en medio ambiente en cómo de éticos somos en cómo de respetuosos con el medio ambiente y si no somos así por un buenísimo malentendido nos vamos a quedar fuera del mercado porque el otro día hablando con grandes multinacionales y con sus CEOs me decían que ellos estaban basándose en los procesos de selección en cómo en cómo intentaban adaptar los procesos de selección en función de buscar y las pruebas para buscar a los candidatos mejor alineados con estas políticas es decir estaban buscando candidatos con una responsabilidad social propia y personal adecuada que se alinee con la suya por lo tanto esto sí que es muy importante y no olvidemos que esto es una de las partes más importantes que tenemos en el día de hoy convertirnos en babú y no en robles es decir ser capaces de adaptarnos a lo que hoy en día nos ha tocado vivir estoy pendiente de sus preguntas me pongo a su disposición arrastraremos seguramente Silvia las del otro día y por mi parte nada más muchísimas gracias y a su disposición excelente intervención doctor Javier Pelades muchas gracias por mostrarnos esa nueva realidad ese nuevo entorno que trae definitivamente para cada uno de nosotros y para las organizaciones pues hacernos plantearnos una pregunta interesante y es mirar si tengo las herramientas suficientes necesarias y herramientas asertivas para liderar este nuevo entorno de negocio bueno doctor Pelades vamos con las preguntas traemos de la sesión primera varias preguntas y esta primera pregunta la hace Seide Suárez y dice lo siguiente en las instituciones públicas vamos a atender las necesidades estas generaciones nuevas que nos puedes hablar de esas generaciones nuevas de qué sucede con ese tema dentro de la cultura como nos lo plantea Seide Suárez bueno antes hemos hablado y apuntaba acerca de la importancia que tienen los programas de graduados las grandes organizaciones se están dando cuenta que el talento joven es un bien imprescindible para su supervivencia imprescindible ya decíamos que yo tengo tengo una guerra brutal con mi organización porque efectivamente no tenemos una herramienta que para mí es fundamental como es TikTok fíjate tú Silvia ¿por qué? porque porque si queremos captar talento joven y todos queremos captar talento joven porque es un bien escaso y es un bien es un bien que efectivamente nos va a dar la competitividad y la viabilidad a medio y largo plazo sin duda si queremos captar ese talento tenemos que acudir y tenemos que jugar con las mismas cartas que juegan ellos es decir tenemos que buscarles en su propio hábitat y entorno entonces bueno la dirección de marketing que bueno aquí son grandes profesionales es un departamento entero que se invierte mucho pero me dijeron que no se lo habían planteado nunca pero que igual en algún momento sí y yo estoy convencido yo trabajo ya hace tiempo para captar a mis propios clientes como autónomo cuando trabajaba con mi propia empresa trabajaba con herramientas de TikTok para conseguir ese tipo de perfiles ¿por qué? porque no olvidemos que van a ser nuestros propios clientes dentro de 2, 3, 4, 5 años dicho esto ¿cómo llegamos a ellos? bueno llegamos a ellos de forma diferente a como veníamos llegando a otro tipo de perfiles tenemos que estudiarles tenemos que analizarles tenemos que saber empatizar con emoción qué importante es esto con mayúsculas con emoción y trabajar una experiencia única con ellos hay muchísimas empresas nosotros trabajamos con empresas multinacionales que lo que hacen lo primero es hacerles un tour por todas las delegaciones de Europa en el que están un mes en Francia un mes en Alemania un mes en España y pueden vivir vivencialmente es un recorrido de emociones y experiencialmente qué se siente en cada una de las delegaciones y esto ¿qué nos permite? permite que estas nuevas generaciones que es muy difícil domesticarlas porque no quieren lo mismo que queríamos nosotros de alguna forma mostrarles una experiencia con una flexibilidad que están exigiendo absolutamente rigidez cero flexibilidad toda que quieren ser escuchados que quieren ser escuchados más que nosotros nosotros yo no me siento muy mayor Silvia pero bueno ya tenemos una cierta edad pero nosotros queríamos cosas muy distintas a los que quieren nosotros manejamos informes a nivel global a nivel mundial de cosas absolutamente increíbles hoy en día las personas jóvenes ya no quieren tanto una retribución elevadísima lo que quieren es ser escuchados ser partícipes con propósito y realmente sentirse líderes intradepartamentalmente y ser emprendedores de sus propias cosas que hacen ¿no? es curioso ¿no? si todo esto no lo entendemos y no analizamos en su justa medida nos vamos a quedar fuera del talento joven por eso y concluyo los programas de talento están enfocados a esto los programas de talento primero que sabiendo qué es lo que vamos a buscar y para qué vamos a buscar es decir no vamos a buscar cualquier perfil vamos a ver que queremos ingenieros por lo tanto vamos a llegar a acuerdos con universidades que tengan ingenieros de un tipo perfil concreto con un tipo de características y les vamos a ofrecer un recorrido emocional vivencial diferente que permita ser flexible que permita escucharle de verdad porque si no nos vamos a quedar fuera de ellos por lo tanto los programas de talento están en todo tipo de organizaciones nosotros ya venimos trabajando con bancos como BBVA multinacionales como Nissan McDonald's Burger King empresas como Porten & Gamble en las que ya estamos desarrollando y diseñando programas de talento y les ayudamos a captar con Inbound Recruiting con emociones con gamificación los perfiles adecuados jóvenes porque al final son el futuro Silvia y perdona por haberme enrollado en exceso pero me parece absolutamente fundamental esta parte claro que si hablar el mismo idioma perfectamente como nos lo decía son nuestros futuros clientes Sergio Jiménez nos pregunta ¿cuáles son los tres errores más comunes de una empresa a la hora de implementar transformación digital? no sé si tres o cuatro o sea podrían sacar muchos yo el primero que me he encontrado es querer incorporar herramientas digitales como puede ser o nuevo software de gestión ¿no? un Salesforce ¿no? como paradigma de lo que está de actualidad ¿no? un Salesforce un CRM potente pues por ejemplo o una herramienta un RP brutal ¿no? un SAP ¿no? sin primero sin primero cambiar los paradigmas mentales y las barreras que tenemos a la hora de adaptarnos a las nuevas herramientas y las nuevas metodologías la transformación digital no va de adaptarnos al software que nos ha puesto fulanito en su departamento informático no es esto la transformación digital es un cambio profundo e intenso cultural que tiene que venir de la mano del CEO y desde el CEO y el comité de dirección tiene que impregnar todos los departamentos si desde arriba primer error contestando a nuestro querido Sergio si desde arriba primer error habitual no se acaba no se acaba de creer mucho esto y se hace porque la tendencia del mercado dice que hay que hacerlo pero no se acaba de ver y no se apuesta decididamente en recursos en tiempo en formación y en recursos económicos también va a ser imposible después otro de los errores es la comunicación ya digo es decir tenemos que saber que no todo el mundo va a estar de acuerdo en estos cambios el refrán famoso de que si quieres un enemigo propone un cambio en cualquier índole de la vida ya sea a nivel amistad ya sea a nivel familia o en la empresa no propongas cambios porque tienes un enemigo entonces en la empresa es igual cuando estamos ante un reto que es de los más importantes que una empresa va a poder sufrir en las últimas décadas como es el cambio transformacional hacia la cultura de lo digital pues tenemos barreras entonces que tenemos que saber comunicarlo tenemos que dar ejemplo desde arriba los líderes tienen que dar ejemplo los departamentos los responsables los jefes de proyectos los mandos intermedios el CEO todos tienen que dar ejemplo todos tienen que estar decididos en que este cambio va a traer mejoras son errores habituales errores que estamos viendo todos los días que no es de gastarse un millón y medio de euros en herramientas software no es esto esto no es transformación digital la transformación digital es un cambio absolutamente cultural ¿no? y después si me permites otro de los errores habitual ya he dicho dos ¿no? el de la comunicación y el de el de pensar que la transformación digital es comprar un software potente y el tercero efectivamente tiene mucho que ver con pues efectivamente con este tipo de desarrollo competencial digital y el no saber muy bien qué es lo que se quiere y para qué es decir no va a ser lo mismo una multinacional como Porter and Dumbbell o como Nestle o como Cemex sus características son diferentes a una empresa que igual no hace falta tener una transformación en todos los ámbitos y tiene que ser progresiva o no es lo mismo Silvia una empresa de servicios o una empresa de alimentación una empresa de automoción para que los cambios se produzcan en una u otra índole ¿no? y no va a ser lo mismo ¿no? por lo tanto ¿cuál es mi cultura? ¿cuál es mi servicio? ¿cuál es mi producto? ¿cuál es mi público objetivo? ¿qué tipo de perfiles profesionales tengo dentro de mi seno? y es a partir de ahí cuando nosotros tenemos que aplicar las nuevas herramientas y la nueva transformación ¿no? porque no va a ser igual o sea, esto no va a la transformación digital homogénea para todo el mundo sino ¿quién soy yo? ¿y qué me hace falta? ¿no? y es otro de los fallos más habituales que se encuentran en el mercado bueno, muy bien doctor Javier muchas gracias y nos vamos con la última pregunta que nos plantea Jairo Villalobos ¿qué tan ético es realizar una investigación de los perfiles de las personas en otras bases de datos que permiten más información como ingresos créditos deudas etcétera y con esta pregunta finalizamos nuestra sesión no sin antes darle paso a la doctora Silvia Ugalde jefe de oficina de becas de la dirección de cooperación internacional del ministerio de relaciones exteriores y cultura de Costa Rica doctor Javier pues me dejas una pregunta difícil Silvia para terminar ¿cómo de ético ¿verdad? ¿qué es la ética? ¿qué es la moral y la ética? ves que hemos hablado mucho estos últimos meses de esto no sé qué es la ética la ética es algo tan particular unos códigos raros no lo sé no sé si es moral no sé si es ético yo tengo mi propia opinión lo que sí es cierto es que yo me debo a ustedes y necesito ser honesto con ustedes y lo que sí que les puedo asegurar es que se está haciendo ¿es ético? no lo sé ¿se está haciendo? sí es decir para perfiles medios altos es decir si yo estoy buscando un director de comunicación un CEO un CEO un director general incluso un mando intermedio voy a saber cómo está posicionado en sus redes sociales ¿sus deudas? pues hombre yo no creo que nadie en headhunting se dedique no lo sé espero que no no sé si voy a mirar sus deudas en los ficheros demorosos no creo ni en los tribunales de justicia pero sí seguramente metan su nombre y apellidos en Google en lo que se denomina Google's Your Name para ver cómo está posicionado seguramente me metan su Facebook para ver si bueno si es normal si lo que veo es algo normal ¿no? yo qué sé una persona normal si me meto en Twitter y empiezo a ver cosas raras yo tengo que confesar que he dejado de contratar a personas por cómo estaban posicionadas en Twitter y qué pila de tonterías con perdón decían constantemente esto es ético no lo sé pero si yo me debo a un cliente que me está pagando una cantidad de dinero para darle al mejor candidato y va a ser imagínense ustedes el director institucional que va a tener que hablar con políticos va a tener que hablar con instituciones no voy a contratar porque eso sí que no sería ético a una persona que está absolutamente metiéndose insultando por todos los medios posibles porque al final yo no estoy vulnerando contraseñas que eso sí que es ilegal simplemente estoy aprovechando la información pública que me brinda el propio candidato para ver si se alinea con la cultura principios y valores bueno muy bien aquí damos cierre Javier nuevamente muchas gracias de EUDE es un gusto es un honor que nos acompañes en esta segunda sesión dotada de herramientas de conversaciones y de experiencias y ese es el nuevo desafío definitivamente y como abrimos la parte de las preguntas si tengo las herramientas necesarias para poder liderar este nuevo entorno de negocios quiero darle el paso en estos instantes a la doctora Silvia Ugal de jefe de oficina de becas de la dirección de cooperación internacional del ministerio de relaciones exteriores y cultura de costa rica doctora Silvia muchas gracias a mi tocaya Silvia por darme este pase para pues primero que todo para agradecer a nuestro expositor este tema tan tan interesante tan actual y que va cambiando pues todos los días y que nosotros como como Javier mismo lo decía debemos informarnos no solo para la empresa sino para nosotros mismos poder determinar qué es el tipo de transformación digital que necesitamos en lo personal y en lo de la empresa así que pues la única forma de saber eso es con un tipo de formación como esta y talleres y estar siempre actualizándonos en las últimas en las últimas tendencias porque esto es pues muy nuevo y va cambiando también muy rápido así que es un tema apasionante y yo creo que da para hablar muchísimas cosas así que nada más agradecer a Javier por este tiempo agradecer a Silvia también por por su coordinación y agradecer a los participantes esperamos que no sea la última vez que tengamos este tipo de experiencias muchísimas gracias doctora Silvia mil gracias doctor Javier nuevamente muchas gracias y sí que esta sea una de más oportunidades de aprendizaje de tendencias de nuevos desafíos y de nuevos retos desde EUDE Business School les damos un cordial saludo nuevamente y un especial agradecimiento por estar aquí conectados con nosotros que tengan una excelente tarde chao chao hasta luego gracias a todos y a todas y a todas y a todas